Según se ha publicado en la prensa comarcal, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no ha renovado el contrato con la persona que ejercía de guía de las visitas al enclave arqueológico de Cartella, por lo que este recurso permanece cerrado al público desde hace semanas. El primer edil ha denunciado que en el municipio se lleva más de cuatro años soportando la ausencia de nuevas inversiones de la Junta. Considera que este castigo seguramente obedezca que en San Roque gobierna el Partido Socialista. Recordó el alcalde que los distintos gobiernos municipales de San Roque siempre han apostado por poner en valor el yacimiento y que en los últimos años se han realizado en el enclave distintas excavaciones, unas financiadas por el ayuntamiento, otras por gobiernos anteriores de la Junta de Andalucía y finalmente otras más por CEPSA. Recordó Ruiz Bois que la Junta de Andalucía ha ido restando personal al enclave arqueológico de Cartella, en primer lugar de trabajadores contratados por la misma Administración Autonómica y luego de empleados de empresas en las que se había externalizado el servicio. Ante esta situación exige el alcalde al presidente de la Junta que se reabra el yacimiento. Por tanto, desde aquí elevo la voz para exigirle al presidente de la Junta de Andalucía, a Juan Manuel Moreno, el que defienda a todos los andaluces y andaluzas por igual, que no sea sextario en su actuación de gobierno y que no oprime a ninguna provincia o a ninguna población por encima de otras. San Roque estaba siendo habituado ya el que no sumemos nuevas inversiones, pero esto ya se trata de restarnos, de robarnos servicios y en este caso de perder un servicio que ha tenido durante los últimos años siempre cifras mayores de visitantes y, por tanto, donde se veía que había atractivos, el número de visitantes venía creciendo y este ayuntamiento lo que ha venido es pidiendo que algunas de las actividades culturales que habitualmente la Delegación Territorial de Cultura de la provincia de Cádiz realiza en algunos yacimientos arqueológicos, como es el caso de Bailo Claudia, dentro del anfiteatro, también pudieran realizarse, hemos elevado la voz en alguna ocasión para que algunas de esas actividades, de esas actividades teatrales, se hubiesen desarrollado en la propia cartella. Desgraciadamente no tuvimos esa aprobación, no se ha celebrado ninguna, pero eso era una suma. Lo que ya nos parece inaudito es que nos roben y nos presten servicios que estaban consolidados por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía en el municipio de San Roque. Finalizó Ruy Boy señalando que nadie entiende por qué los presupuestos más altos de la historia de la Junta de Andalucía no tienen para mantener un servicio ya consolidado como es el de las visitas turísticas históricas guiadas al yacimiento arqueológico de Cartella.